La famosa rotación que tantos criticaron, que pocos entendían, hoy en día es lo que nos da esta clase de resultados. Persona que sabe demasiado de fútbol y eso es lo que hoy en día nos tienen los tres torneos. Hemos venido en un rendimiento bastante alto, hemos sumado día tres casi que todos los partidos que hemos enfrentado, entonces estamos muy contentos, estamos muy unidos, todos tirando para el mismo lado con los mismos objetivos y yo creo que eso ha sido una de las grandes fortalezas de nosotros. Gracias.